Mientras hablamos, probablemente es medianoche en Kenia y hay muchos niños que van a la cama con el estómago vacío. A la hora de comer, estábamos sentados a la mesa con las manos cogidas y mi padre oraba por la comida que íbamos a tomar. Pero solo había un problema. La mesa estaba vacía. Mis primeros recuerdos son de cuando tenía cinco años, rondando por las calles, comiendo de los contenedores de basura. Y cuando mi padre dijo, amén, abrí mis ojos, pero la mesa seguía vacía. No teníamos nada para comer, nada, nada. Vivíamos 17 personas en el mismo pequeño lugar. Chozas pegadas una a la otra sin lavabos. Mucha delincuencia. Si quieres salir de la pobreza, tienes que enfrentarte a las drogas sin agua. Violación de niños. Enfermedad por todas partes. Algunas de mis amigas fueron vendidas para la prostitución. Niños muriendo por causas prevenibles. Entonces es cuando vi que la oscuridad reina en todas partes. El demonio toma el control. Un día, mi padre fue asesinado justo al lado de mi madre. Y supe en ese momento que mi vida había cambiado. Vi como mi hermana de diez meses moría en el renalzo de mi madre. De hambre. Mis parientes decían, Michelle, eres muy fea. Te pareces a tu padre. No vas a ser más que una ladrona y drogadicta cuando crezas. Esas eran las palabras que escuchaba de las personas que debían quererme y cuidar de mí. Me hacía sentir tan avergonzada de quién soy. La pobreza me decía que yo era inútil, que no era nadie y me lo creía. Pero en medio de esa desesperación, en ese momento, compassion intervino. Un domingo por la mañana, mi tía Carol, la única cristiana que conocía por entonces, me despertó y me dijo que teníamos que ir a la iglesia. Me registró para ser el niño 37 de aquel centro de compasión. Qué gozo, qué alegría en mi casa, cuando finalmente fui apadrinado. Recibí mi primera carta. Intercambiábamos cartas. Me dijo, tú eres mi primer amigo fuera de mi país. Me decía cosas como, Richmond, te quiero. Richmond, estoy orando por ti. Y eso me animó. Mis padrinos me decían, Michelle, eres hermosa, eres preciosa para nosotros. Estamos orgullosos de ti. Estamos orando por ti y te queremos. Esas palabras llegaron a lo más hondo de mi corazón y mi alma. Dieciocho años después, aquí estoy. Un chico rescatado de la desesperanza, gracias a un joven. Mi vida cambió. Mi vida cambió. Mi vida cambió. Mi vida cambió. Por un adolescente que me apadrinó. Me apadrinó un adolescente. Tenía 15 años. Se llama Ashley. Un adolescente cambió mi vida. Tenía 15 años. Se llama Heather. La llamo mamá. Había cinco adolescentes en esa familia. Tenían solo una línea de teléfono fijo y en vez de poner una segunda línea de teléfono, decidieron apadrinar a un niño. Y ese pequeño niño que fue apadrinado fui yo. Me llamo Michelle. Me llamo Tony. Me llamo Jim. Me llamo Richmond. Y una acción salvó mi vida. Una acción. Salvó mi vida. Salvó mi vida. ¿Qué vas a hacer tú? Tú decides. Apadrina a un niño a través de compasión hoy. Libera a un niño de la pobreza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Apurna a un niño del Señor. José Gracias por ver el video.